Se descompone, semáforos apagados, hay zonas encharcadas, inundadas, así como también algunos percances viales, así que hay que manejar con mucho cuidado para evitar un percance vial. Vemos a través de la aplicación Waze un accidente, tal parece que la lluvia y los ventarrones las apagaron. No, y además seguramente está limpio. En algunas zonas inundadas, para que manejes con mucha precaución, más tarde se eleva a los 28, se despeja el cielo, por eso es que se eleva la temperatura, pero no te confíes porque por la noche y madrugada del día de mañana, nuevamente tenemos pronóstico de lluvia que tenemos en gran parte del estado, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas calurosas entre los 27 y los 29, con mínimas para mañana de 15 y 17. Puerto Vallarta, mismas condiciones y una máxima de 32, mientras que en los próximos días aquí en la ciudad estaremos amaneciendo con temperaturas entre los 17 y los 18 grados, alcanzando 28 por las tardes con pronóstico de lluvia, sábado, domingo y luna, especialmente durante las tardes y noches. ¿Hay más información?